El año pasado ya estuvimos con esta misma campaña, lo único que estábamos canjeando residuos electrónicos el año pasado a cambio de un plantín de una especie nativa. Este año es algo parecido, se trata también de un ecocanje para generar un poco de conciencia, pero vamos a estar recibiendo residuos recuperables o reciclables, como quieran llamarlos, a cambio de una bolsa reutilizable llena de verduras orgánicas o verduras de la huerta de acá de Pico. Este año tenemos un poco más de requisitos, porque si no nos quedamos sin nada al toque, se tienen que llevar los residuos, ya sean botellas de vidrio, botellas de plástico, papel, cartón, aluminio, en bolsas de tamaño tipo consorcio 60x90, pero no mezclados, o sea, o una bolsa llena de vidrio, de botellas de vidrio, o una bolsa llena de botellas de plástico comprimidas, limpias y comprimidas, o sea, aplastadas, o una bolsa llena de papel, cartón o aluminio. Importante también es que le vamos a estar devolviendo la bolsa plástica, porque si no es todo otro tema ese, así que a cambio le vamos a regalar una bolsa reutilizable para ir a hacer las compras con verduras. Aparte de este año lo que queremos perseguir es generar un poco de conciencia en cuanto a los consumos, al consumo de alimentos saludables, fomentar esto de lo que es la producción local, local, de hecho yo fui a la huerta de acá de Pico y están siendo afectados también por el clima, por las inundaciones, así que está bueno también ayudar a la producción local de alguna manera y que el ciudadano tenga la posibilidad de decidir qué consumir, ¿no? Porque todo el mundo vamos al súper y como nos queda más cómodo compramos las verduras, las frutas, todo ahí, y quizás no sabemos que acá en Pico se producen verduras que son frescas, que son saludables, tenemos una feria donde todos los sábados podemos adquirir estos productos, entonces también un poco es ayudar esta movida, ¿no? Desde la parte de la coordinación de desarrollo ambiental, que se generen estos cambios de hábitos, que uno a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de elegir qué consumir y también de eso va de la mano qué residuos generamos, así que, bueno, es toda una movida de cambios de hábitos, ¿no? Y así nos lleven una bolsa o más, nosotros vamos a estar regalando una bolsa de verduras. Bien, ¿a dónde van a estar? Vamos a estar en la Plaza Seca a partir de las 5 de la tarde, el sábado 22, hasta que se termine la verdura, la verdura, sí, hasta que se terminen, y esperamos juntar muchos residuos, porque aparte, un detalle que se me estaba pasando, estos residuos van a ir a la planta de separación que contamos acá en Pico, con esta actividad también vamos a estar ayudando a las personas que están trabajando allí, estos residuos se enfardan y se venden. ¿Cómo les va? ¿Están haciendo maldados? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!